Hola, iniciamos la asamblea número 33 de FENASCOL. Es la primera vez en la historia que la realizamos a través de una plataforma virtual, con la participación en esta ocasión de 32 asociaciones de sordos, cada una de ellas con dos delegados participantes. No ha sido fácil el manejo de la plataforma con la intervención de cada uno de los delegados. Como ven, aquí tengo dos monitores que me permiten alternar las imágenes de cada uno de los participantes con el apoyo del Consejo Directivo de FENASCOL. Ven a los delegados de las asociaciones, toca estar pendiente de la participación de cada uno de ellos, además del proceso de votación. Tuvimos que establecer un formulario especial para que puedan votar, ya que es la primera vez que lo hacemos de manera virtual. No ha sido fácil, sin embargo, ha sido muy positivo. Iniciamos el día sábado, continuamos el domingo, finalizando el lunes 17 de agosto, buscando siempre trabajar unidos, buscando hacer incidencia para el reconocimiento de nuestros derechos. Como ven, es una experiencia muy interesante. Reitero, no ha sido fácil, pero el trabajo ha sido posible. Vamos a seguir compartiendo con ustedes más información y las conclusiones de esta asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias.